El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, pidió este domingo a los candidatos presidenciales incluir en sus propuestas de campaña el tema de las pensiones. Dijo que es una pena no escuchar nada al respecto. Que injustamente los trabajadores no reciben pensión alguna. Está hecho el sistema de tal manera que un 15% apenas pueda tener pensión. Pero ese 15% recibe una miseria. Esa es la verdad. Y eso es totalmente injusto. Mientras los que administran esos fondos de pensiones reciben una cantidad millonaria. Escobar Alas también se refirió a la pinta y pega durante la campaña y dijo que espera sea lo menos importante y que los candidatos propongan cosas que el pueblo realmente necesita. Hizo énfasis en la defensa del recurso hídrico. Van a privatizar el agua, así como privatizaron la banca, como privatizaron tantas cosas. Sin que lo digan, porque nadie que privatiza dice que va a privatizar. No, eso no lo dicen. Pero que se comprometan a no hacerlo. En fin, hay tantos temas que deberían dejar bien claros. Finalmente, instó nuevamente a los diputados de la Asamblea Legislativa a hacer su trabajo y elegir con prontitud a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, dijo que espera que el retraso en la elección no sea un tema a propósito y por anteponer los intereses políticos a los del país. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.